Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Nickelodeon de la segunda temporada de nuestra serie de Nickelodeon All Star Roll 2 Arcade Mode. El día de hoy voy a jugar con el tercer personaje DLC que salió al juego, el cual es Rocksteady o Rocksteady, no sé cómo se pronuncia este nombre, que dice miembro de la dupla de Gasnapiros de Shredder. ¿Con esto confirmamos que es un afiliado a Shredder? Parece ser que sí. Rocksteady, ok, sí se pronuncia Rocksteady, lo había pronunciado bien, pues con su skin mecánica, se ve padre. Pues bueno muchachos, vamos a hacer la pregunta del día, ¿qué sería? ¿A ustedes les gusta Rocksteady? Yo la verdad es que, amigos, no juego Tortugas Ninja, no veo Tortugas Ninja, no consumo nada de Tortugas Ninja en general, entonces, me da igual este personaje. ¿Qué digo? En sí, bueno, no voy a dar mis opiniones del pase de peleadores hasta el siguiente episodio, porque gente, el próximo episodio es nuestro último episodio de nuestra serie de Nickelodeon All Star Roll 2 Arcade Mode, segunda temporada, con el primer pase de peleadores. Así que no, no voy a decirlo. Me voy a contentar. Bueno, pues bueno, Rocksteady contra Don Cangrejo. Ok, el Neutral Layer de Rocksteady me recuerda mucho al Neutral Especial de Insinero. El Side Teal de Rocksteady me recuerda mucho al Jab de Garondor, cuando nada más presionas el A. Ven que suelto un puñetazo, me recuerda a ese. Miren, los escenarios de Don Cangrejo no tienen nombre. ¡Qué curioso! Y acá es... ¡Oh, son dos! ¡Oh, es Don Cangrejo contra dos Plankton mecánico! Rocksteady. 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 Rock Oh, su jab nada más es un ecoataque, es un cabezazo. Y su up smash en el aire, es como un disparo. Oh, hubiera estado padre que lo cazara, pero no, Don Cangrejo fue y lo remató. Bueno, pues bueno, pues bueno, ya ni modo. Yo sé que extrañaban esta canción, chavos, yo también la extrañaba. Aunque digo, yo sí seguí jugando el juego. Aunque ustedes, aunque no jugaban el juego en el DLC, en el canal, yo sí lo seguí jugando. No probé los DLC, claramente, por reaccionar aquí con ustedes. Pero yo sí seguí jugando el juego, entonces. Ustedes se extrañaron el juego? Van a poner, no. Uy! ¿Qué onda con ese? Oh, pese a ver. Y ahorita no extrañamos el juego. Pues se aguantan, chavos. Se aguantan, es mi canal. Y, pues, yo quise traer este juego. Aparte, lo dije en el primer episodio. Este mes de octubre dije, no quiero hacer mi serie en directos. Qué flojera. Y pues me puse a pensar, qué puedo traer en vídeo. Qué podría traer así en vídeo. Porque pensé, dije, no, pues en octubre no va a haber nada. Cero contenido en octubre. Pero dije, nah, llevo todo el año haciendo mínimo una serie al mes. Estamos a dos meses de terminar el año. Pues, no, no voy a, no voy a romper la racha. Como la del Undertaker. Y dije, no, no, no. Tengo que, tengo que hacer algo. Y me acordé. Y dije, ah, pues tengo esta de pendiente. Podemos manejarlo con una nueva serie. Una segunda temporada. Es nueva serie a final de cuentas. Así que, ah, no, no se la veían venir. Y pues ya. Así fue como llegamos a este directo. No, a este directo. Ahora, a este directo. Ahora, a este directo. Ahora, a este directo. Eso sí, Rocksteady tiene ataques muy lentos, güey. O sea, está bien que es un personaje pesado. Pero no más, sí, sí se siente en sus ataques muy lentos. Muy lentos. Vamos contra... Muy lentos. Vamos contra... Vamos contra... De este güey. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! Oh claro, es un disparo sencillito ya con el slime, lo hace una bala potente, oh, ahora inviento. Recuerden que en Nintendo Switch las pantallas de carga son internas, por eso este, esta canción es el himno del Force de Switch, es nuestro himno. Pusieron, se dan al saca, tan 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 tan. Ahora tener cuidado porque en el episodio de Don Kangeko, este wey casi me termina la runa. No, ya puse el escudo, ¿qué pedo? Nah, cuidado. Uy. No, ya puse el escudo, ¿qué pedo? Se me rompe el toro. Ahora, no al principio del episodio dijeron que Rocksteady es aliado de Shredder, ¿por qué Shredder no me regala el stage? No recuerdo, ¿qué pedo? No, ya puse el escudo, no se me rompe el toro. ¡Se me rompe el toro! 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 ¡Oh! ¡Se me rompe el toro! y en los episodios normales también me costó mucho, pero ahorita Shredder si está dando guerra, si no apareces en el próximo episodio Shredder esta fue tu última aparición en la serie, yo no más digo eso, o miren Ember Moon, no Ember Moon es la luchadora, Ember solo es Ember, Ember y yo nos uniremos para enfrentar a las asquerosas tortugas niñas bueno no son asquerosas, no me gustan las tortugas niñas perdón a los fanáticos de las tortugas niñas me disculpo pero yo no soy fan de las tortugas niñas ya iba a decir, oye esto va a cargar o que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo las tortugas niñas, me gustan un bravax ya sabio que me iba a regresar, me confedí esto no regresa que pro se vio Ember ahí aterrizando eso es como fue y un dos tres cuatro una 3, 2, 1, ready! ¿Cómo corre el Rocksteady? viaja al mundo espíritu, creo que Korra va a salir también ¿no? no no, solo Ankh aquí hubieran puesto a Korra, pero no, tenían que darle protagonismo a Ankh, más protagonismo esto lo dije en la serie original pero a mí me gustaba más el Ankh, cuando Sol era Maestro Aire toma suplex oh y la tarta que explota ¿no? efectivamente me explotó ya va no puedo creer que me esté ganando Ankh ya, ya gané, arriba, listo ¡finish! y ya con esto terminamos el episodio ¡Fight! 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 mira ese tremendo down tilt o sea el down tilt no, el downer de rockstar es el downer de Ganondorf y el de Capitán Falco también y el de la izquierda y el de Ronkey cong y el de Ronkey cong no, no, no puedes me atrasar ahora ¡me demasiado poderoso! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no ¡Uy! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Hasta aquí el episodio del día de hoy! De Nickelodeon Oster Bulldozer Temporada número 2 Nos vemos Para el siguiente episodio Que ya va a ser El último Omin S Plus Que loco Creo que es la primera vez que saco esta calificación Nada malo Próximo episodio El último episodio de la serie de Nickelodeon Oster Bulldozer Arcade 2 Temporada número 2 Gracias por ver Nos vemos